Ángeles de Santiago Ángeles de Santiago Soterito, solterito, soltero me ando paseando A tu buscando una polla, una polla, ando buscando Soterito, solterito, soltero me ando paseando A tu buscando una polla, una polla, ando buscando Para que afile mi escuela porque ya estás azonando Para que afile mi escuela porque ya estás azonando Y así la goza el amigo Rodrigo Gómez Yo soy un pollo de rancho, yo canto en los gallineros Percibiendo las pollitas me gusta ser el primero Yo soy un pollo de rancho, yo canto en los gallineros Percibiendo las pollitas me gusta ser el primero No desprecio a las gallinas, un sazón sabe más bueno No desprecio a las gallinas, un sazón sabe más bueno Enviamos un saludo afectuoso a la amiga Celia Cruz Y para su esposo Selvin Ramírez Zapatre Selvin Y venga el sabor, Ángeles de Santiago Música Una gallina me dijo veo que ya estás emplumando Le dije sí mamacita y por ti ando suspirando Una gallina me dijo veo que ya estás emplumando Le dije sí mamacita y por ti ando suspirando Porque quiero averiguar si eres muy buena pa'l caldo Porque quiero averiguar si eres muy buena pa'l caldo La polla será muy polla no le igual a la gallina Aunque su carne se atienda la gallina es más caprina Lo digo por experiencia, chequenlo con las gallinas Lo digo por experiencia, chequenlo con las gallinas Y así se goza Toda la cosa chica de Guerrero en Oaxaca Música 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 Música